Bueno, pareciera que no estamos en presencia, quería decir, de una guerra fría, sino una guerra biotecnológica, una guerra silente y que esto podría repercutir en lo que no somos capaces de anticipar. En este segmento, mi querida María, yo acostumbro hacer unas preguntas al público, a la audiencia, que quisiera tú mismo nos respondieras aquí en el estrado y nos compartieras tus reflexiones. Primera pregunta aquí en el estrado de El Abogado del Diablo. ¿Cree usted que China y Rusia son un riesgo para la humanidad? Absolutamente sí. ¿Por qué? Son dos estados autocráticos que nada más que hay que ver cómo tratan a sus pueblos, o sea que la elite gobernante está decidida a mantenerse en el poder a costa de todo el mundo y acabamos de celebrar, por ejemplo, el aniversario de la masacre de Tiananmen, cuando los estudiantes y el pueblo pidieron democracia y ahora lo que hemos visto es que ese régimen se ha consolidado con la ayuda de los que pensaron que al ellos adoptar el capitalismo se iban a volver más como nosotros, digamos, de capitalismo de libre mercado y democracia. Y no ha pasado así. Lo mismo hemos visto con Rusia, que está exportando su modelo ahora a Cuba oficialmente de una oligarquía que se mantiene en el poder utilizando el capitalismo para la selección de los pocos. Entonces cuando el señor Donald Trump en su administración y en su narrativa decía que hay que tratar de revisar las relaciones con China esto no se ha reducido a un tema estrictamente comercial este era un tema profundamente geopolítico. Absolutamente. Te hago la segunda pregunta aquí en el estrado de El Abogado del Diablo. ¿Representa China una nueva potencia global que desplazará a los Estados Unidos? ¿Tú lo crees? Hay que leerse los planes que los chinos mismos han acordado en sus congresos del Partido Comunista. Por ejemplo, sugiero que todo el mundo se lea la estrategia cívico-militar donde los chinos expresamente utilizan supuestas empresas privadas y todo el entramado corporativo de ellos para lograr llegar a ser el poder hegemónico y la primer potencia militar del mundo. Eso es un objetivo de ellos, no porque lo digamos nosotros. Esto en alianza con Irán, en alianza con Putin. Y eso exacerba eso. En Latinoamérica, como Cuba, como Venezuela, como Brasil. Exacto, porque el objetivo de todos ellos, incluyendo los que están aliados ahí en el polo de San Pablo, es derrotar a los Estados Unidos y derrotar esta idea de que Estados Unidos es el líder de un mundo unipolar. La narrativa es que debe ser un mundo multipolar, donde todos tengamos un lugar. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es ellos, dominar el mundo y desplazar. No solo retar y desplazar, sino acabar con los Estados Unidos. Tercera pregunta, derrotar a los Estados Unidos como potencia unipolar. O es la narrativa que ellos tratan de imponer. La tercera pregunta es, la presencia de China en Latinoamérica, vía Cuba, vía Venezuela, Brasil, ¿puede generar una crisis de misiles? Como la que vimos en los 60. No, no lo veo, porque es muy tarde. O la crisis es diferente. Totalmente. O sea, en aquel momento, mira, hubo un evento que muy poca gente se acordará. En los años 80, principios de los 80, el gobierno de Reagan emplazó a la Unión Soviética en aquel momento porque se enteraron, tuvieron inteligencia de que había una brigada militar en Cuba en violación a supuestos acuerdos que se hicieron después de la crisis de los misiles. Pero esa brigada llevaba años ahí. En fin, Reagan se formó el lío y parece ser que la sacaron. Yo no sé si la sacaron. ¿Cómo contrarresta la base militar de Guantánamo estas cosas? ¿Tiene algún tipo de función, de contención o no la tiene? No lo sé. No creo que Estados Unidos tiene equipos ahí para contrarrestar señal, por ejemplo. Si estamos hablando de señal de espionaje electrónico, no lo creo, no lo sé, ni me consta, ni creo que ese sea el objetivo de la base. Y mucho menos podría esa base tener, digamos, capacidad para enfrentarse a China o Rusia, no sé. La cuarta pregunta de hoy con la audiencia. Si se prueba, si se demuestra que existe un centro de espionaje chino en Cuba, U.S. debe intervenir. Pero esto no lo has respondido en todo el programa, no es de ahorita. Entonces, la gente está como despertando algo que se ha hecho noticioso, pero no has dicho que esto tiene décadas siendo así. ¿Cómo interviene Estados Unidos ante esto? A ver, por lo que yo entiendo, por la información que yo he obtenido en fuentes públicas y de entrevistar de sectores, yo no tengo acceso a información desclasificada siquiera. Yo no creo que sea desclasificado. Por lo que yo entiendo, hace décadas están ahí. Quinta pregunta. ¿Cuál es la línea roja que no habría traspasado China, Cuba o Venezuela por lo que Estados Unidos y el mundo toleran, entre comillas, sus abusos a los derechos humanos? Hace rato se pasaron de la línea roja. Hace rato se pasaron. Y si se cruzaron hace ratos esta pregunta, ¿qué hacer? Bueno, no es mi línea de expertise, pero venía pensando en eso, ¿no? En primer lugar, darle la importancia que merece. Primer cosa es reconocer el problema. Segundo lugar, tratar de que Estados Unidos desarrolle una estrategia para dirigir sus negocios a la región en vez de ir hacia China. Porque eso no es solo por seguridad militar, sino por seguridad de la región, para preservar la democracia y el libre mercado. Y cuando habla de la región, es no solamente Latinoamérica, es el mundo occidental. Tenemos que ir... En Canadá... Exactamente. Europa. Europa, por supuesto. El mundo occidental. Fortalecer esas relaciones. Es muy difícil porque los chinos tienen mucho dinero para repartir. Tenemos que ir al corte, pero te comento que venimos con las diabluras. Aquí, en el estrado del abogado del diablo, con María Huerlao. No se aparten de nuestro lado. Se asustó. No se aparten de nuestro lado. Gracias por ver el video.